Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando esta semana en este vídeo es qué va a estar pasando en el amor para ti en esta semana del 11 al 17 de noviembre lo que vamos a estar justamente viendo es preguntas o respuestas para gente que esté soltera buscando el amor, gente en pareja y temas de exparejas escoge entre la vela rosa, la vela azul o la vela verde hay gente que me está mirando las tres velas porque dice que hay cosas importantes que escuchar en cada una de ellas tú como prefieras, yo voy a empezar con la vela azul no voy a poner cartas en el momento en el resto de velas, me voy a centrar ahora en la vela azul y voy a ir leyendo lo que viene para ti, ¿vale? así es que para mis angelitos de la vela azul, ¿qué es lo que se viene para vosotros esta semana? ¿qué pasa con los solteros? la gente sola, separados, divorciados, viudos que estáis buscando el amor, ¿qué pasa con vosotros esta semana? ángeles míos, guías, ayudadme ¿qué pasa con mis angelitos esta semana? vale, ok quienes están buscando el amor me dice que de alguna forma tus penas, tus tristezas, tus soledades empiezan a equilibrarse porque dice que puedes entrar esta semana en comunicación con alguna persona que te mantenga entonces entretenido, entretenida que te mantenga en un estado de equilibrio de tus emociones me dice que a la larga algo puede empezar con esta persona pero que tienes que ser muy cauto, muy cauta porque puedes cometer un juicio de valor con esta persona vamos a ver si esta persona con este juicio de valor es alguien que nos podría interesar vale, las cartas me hablan de una persona que podría ser del signo de Tauro, de Virgo o de Capricornio también podría ser de Cáncer y esta persona parece ser que es muy como interesante muy abierta, sí que quiere iniciar algo contigo pero hay como un secreto que le ronda y este secreto puede ser el que tenga pareja el que tenga hasta una familia ojo, tú tienes que poder darte cuenta ojo que la parte de lo que es, vamos a decir, el signo en sí puede tratarse tanto de un signo vamos a decir que sea el solar, el ascendente, el lunar un signo que le predomina o una forma de ser que le predomina una persona que puede tener mucho dinero o estar en una muy buena posición económica muy firme en su vida no es una persona titubeante, al revés como si tuviese carácter y lo que decide lo lleva a cabo fuerte de carácter hasta podríamos decir algo un poco tostudo o tostuda sobre todo me habla de un hombre si eres chica o chico y buscas a un hombre pues esta podría ser esa persona si es el caso contrario que eres un hombre y estás buscando una chica pues esta también es tu carta pero sobre todo me lo indican como si estuviésemos hablando de un chico o sea, que tú eres chica y que estamos buscando un chico mayoritariamente lo que pasa es que en mi canal pues tengo más chicas que miran el est y yo creo que por eso es que justamente siempre me ponen como chicos, chicos, chicos ¿vale? entonces, mucho cuidado porque sí que te va a gustar esta persona todo lo que veas en esta persona lo que conozcas, lo que vayas conversando te va a gustar y por eso es que te dice mira más allá de las apariencias ¿vale? ya sabes tú que si te encuentras con esto y no sabes si es, no es qué pasa con esa persona me contactas y lo vamos a estar descubriendo ¿sí? lo vamos a estar descubriendo así es que vámonos a ver el tema de exparejas ¿qué pasa con las exparejas? a ver si hay un retorno de una expareja o tú puedes estar en contacto con una expareja sí, justamente ahí está la expareja ahí está la expareja ahí está la expareja que viene con unos sueños y sobre todo me hablan de una mujer que viene con unos sueños de conquista unas ganas de querer amarrarte y adozarte a la pata de su cama como quien dice una persona con la cual vas a estar otra vez en contacto la verdad es que no se me presenta muy mal se me presenta como una persona bastante apasionada bastante ok ok se me presenta como una persona bastante apasionada se me presenta como una mujer ardorosa fogosa que rápidamente quiere atraparte y quiere de alguna forma estar en comunicación contigo sí que tiene un cariño especial por ti sí que quiere revivir viejos tiempos que sepas que viene está viniendo por un término de una relación una relación en la que se le trató muy mal sí una relación en la que tal vez se han vengado de ella ¿vale? si tú fueses chica pues aquí sería un poco esta esta situación déjame ver un segundito las cartas lo que me dicen es que esta vez sí que podría funcionar esta situación porque esta persona viene como diciendo ya probé con alguien más y ahora vuelvo a ti ya sé lo que vales ya sé ya vi más bien que esa otra persona no me servía y ahora te valoro mejor ¿vale? cuando pregunto un poco cómo puede ir esta relación me dice es una nueva etapa donde el sol brilla para vosotros donde sí que puede haber una alegría un nuevo enamoramiento pero en una etapa totalmente distinta a la anterior ¿vale? y lo veo como una etapa de superación para ambos ¿vale? venga vamos a ver parejas cómo están las parejas en este en esta semana del 11 al 17 de noviembre a ver peleas peleas que hay entre vosotros por tantas cargas me hablan de que las mujeres o la parte femenina de esta relación va a estar o viene peleando tal vez y esta semana llega a una tregua esta semana las cosas se calman la pareja se muestra amorosa la pareja se muestra el hombre de esta relación o la parte masculina de esta relación se muestra como comprensivo que se hace cargo de de los problemas para apaciguar hay mucho tormento en este momento en esta relación que acosa esta a esta mujer y las cartas muestran las cosas un poco así como o paramos o aquí se termina todo si y tal vez no por un ultimátum tal vez porque se cree realmente que se está llevando a un callejón sin salida que va a pasar hacia adelante que va a pasar hacia adelante que se controla de alguna forma los miedos se controla de alguna forma los sinsabores yo creo que en algunos casos aquí ha habido un tema de cuernos de engaños de mentiras que han salido a la luz y este hombre está ahora intentando evitar si que esta mujer su mujer se vaya que su mujer le deje que su mujer tome un rumbo distinto así es que esto puede ser justamente lo que esté pasando ya en las semanas anteriores he hecho muchas lecturas de que hay relaciones ocultas que salen a la luz esto puede ser justamente cuando ya salió a la luz algo de esto y este hombre por más que diga te quiero lo que sea pues es que ya hizo lo que hizo y ahora claro empieza a querer cargar con su culpa pero ella no puede más vale venga vámonos a ver vámonos a ver que está pasando entonces con mis otros angelitos hemos hecho recién la vela azul y vamos a leer a mis angelitos de la vela rosa venga angelitos de la vela rosa vamos a ver que está pasando con vosotros en esta semana semana del 11 al 17 de noviembre perdón por los ríos parece ser que mis vecinos empiezan a hacer el bricolaje no puedo evitarlo no hay forma de decirles que no lo hagan semana del 11 al 17 de noviembre para mis angelitos solteros para mis angelitos que buscan el amor como va a ir el boss esta semana mis angelitos separados viudos divorciados como va a ser esta semana en el amor encontraréis el amor esta semana ahora sí ahora sí antes no porque no había terminado de hacer la pregunta encontraréis el amor las cartas me hablan de una semana donde sí que hay salidas sí que hay vamos a decir ¿cómo se llama? sí que hay salidas sí que hay el poder conocer a una persona una persona que en un inicio pensaste que podía ser algo importante pero que después de una valoración te das cuenta que no que realmente lo mejor es huir de esa persona yo te veo en un ambiente festivo yo te veo divirtiéndote con gente discoteca bar de copas amigos te veo hacer una valoración entonces de esta persona y salir un poco huyendo salir por patas pensar que el futuro tiene algo mejor reservado para ti ya sabes que cuando conoces a alguien si tienes algún tipo de duda quieres serciorarte pues ya sabes que con su nombre podemos ver exactamente lo que trae esta persona le destripamos y sabemos lo que hay ¿vale? suena horrible ¿no? de estriparle pero es que es un poco lo que hacemos ¿no? ver que hay en su entraña ¿no? ver que esconde ahí adentro así es que esta es una semana donde te das cuenta que más o menos que trae esta persona mira esta persona lo que trae es que aún está enamorado enamorada de una persona del pasado una persona con la que rompió una persona que le hizo muy feliz una persona que amó profundamente y todavía no se ha desligado de esta persona eso es lo que tiene ¿vale? la persona que viene al futuro o sea que si tú te encuentras con alguien que te empieza a hablar y hablar y hablar de su pasado o de lo que fue su antiguo pretendiente pretendienta fuera venga vamos a ver si para vosotros hay algún tipo de retorno con el ex la ex esta semana y que trae para ti y que trae para ti a ver si tú estás pensando o se llega a comunicar porque sí que hay una comunicación que retorna en una nueva etapa si tú estás intentando comunicarte con alguien o esta persona retorna como te digo ojo cuidado cuidado porque me dicen las cartas que esta persona viene con la mente fría viene fogoso fogosa con el corazón un poco herido y viene con la mente muy fría sabe muy bien lo que quiere viene como al ataque signos posibles tenemos alguna persona que pueda ser de Sagitario alguna persona que pueda ser de Tauro Virgo Capricornio mira tú que en otra lectura también me ha salido lo mismo y alguna persona que pueda ser de Aries Leo y Sagitario nuevamente ¿vale? esta persona viene descontenta de la vida esta persona tal vez ha terminado una relación y por eso es que te busca a ver vamos a ver qué puede estar pasando si por ahí te decides a tener algo con esta persona mucha pasión para eso viene ¿vale? mucha pasión ya te digo viene para mí a desquitarse de si es hombre a desquitarse de las mujeres si es mujer a desquitarse de otros hombres te busca solamente porque le ha fallado su otro plan ¿vale? venga así es que lo único que quiere es pasión pues que se lo busquen otros vámonos vámonos a ver vámonos 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 a ver qué pasa con las parejas esta semana Angelito de la vela rosa a ver dificultades para mantener la paz la armonía en estas parejas cuesta mucho hay alguien que está pensando justamente en cortar su relación gente que duda de cortar su relación por irse con otra persona que sepas que esa persona viene a robarse tu felicidad esa persona que aparece que parece maravilloso o maravillosa lo único que está haciendo es apartarte de la felicidad que tienes en tu hogar justo aparece en un momento de dificultades con tu pareja entonces parece que es maravilloso y maravillosa porque claro escobita nueva siempre barre muy bien pero esta no es la realidad que lo sepas la realidad es que te puede estar quitando una familia maravillosa una pareja que con sus más y sus menos puede ser maravillosa tú te estás planificando cortar tu relación con esta persona ¿sí? por alguien que para mi gusto no te vale la pena ¿vale? venga vámonos a ver qué pasa con los angelitos que hayan escogido la vela verde ¡oh! ya me la iba a sacar angelitos que habéis escogido la vela verde vamos a ver que viene para vosotros angelitos de la vela verde a ver si mis angelitos solteros viudos separados divorciados encontráis el amor esta semana angelitos de la vela verde encontráis el amor esta semana primera carta primera carta a ver angelitos esta semana tenéis una especie de prueba de fuego el universo os pone a prueba el universo os manda algo que parece un gran regalo caído del cielo que parece una gran prueba de amor ¿sí? o regalo de amor pero que tiene gato encerrado el cielo y el infierno ostientan por un lado te traen a una persona que ves maravillosa que te hace saltar de alegría mariposas en el estómago pero hay un secreto oculto un secreto que conocerás más adelante hay algo que está a simple vista que no logras ver ¿por qué? por tu ensimismamiento por tus ganas de querer tener pareja o por llevarte por las apariencias entonces tus ganas de querer cumplir tus mayores deseos te hace caer en la red de una persona que no te va a estar queriendo vamos a tratar de ver qué esconde esta persona ojo podemos bueno a ver si nos dicen signos tengo posible signo de leo posible signo de acuario de cáncer ¿vale? capricornio tauro estos son los signos que tengo por el momento ¿vale? vamos a ver si podemos saber qué esconde esta persona ¿qué esconde esta persona? a ver esta persona lo único que quiere es la diversión esta persona viene se divierte toma lo que quiere y luego se va te deja sin miramientos ojo ojo con esto ¿vale? venga vámonos a ver si para vosotros hay posibilidades con las exparejas si hay algún retorno de alguna expareja si quieres que venga o acercarte ¿qué puede estar pasando con una expareja? angelito mío angelito mío comunicaciones tal vez conocimiento de esta persona por medio de redes sociales algo que te puedas estar enterando te puedes estar enterando que esta persona ha roto relación con alguna persona te puedes estar enterando por algún medio y hasta podría venir pero ¿por qué? porque está como roto partido partida de dolor y ahí es cuando hay este regreso este regreso donde te dice que te quiere que te desea pero es un regreso dado por una gran pena de amor y ahí es donde dice ah, no es que yo te quería me he dado cuenta que yo te quería signos posibles a ver tenemos Leo Sagitario tenemos Aries tenemos Cáncer Escorpio Piscis vale Cáncer vale esto es lo que tenemos aproximadamente y vamos a ver vamos a ver una difícil elección para ti con esta persona porque tal vez tú sí que le quieres tú sí que piensas que puedes tener una cuestión afortunada con esta persona pero esto vamos a ver si es real es real no yo no lo veo real mira puede ser que tú te empujes en una nueva relación con esta persona que tú quieras recomenzar que parece que las cosas van muy bien y efectivamente empezáis una relación en una nueva etapa pero pronto pronto te clavará la puñalada trapera vale cuando ya esté bien cuando se sienta que ya puede volar solo sola sobre todo me ha dado un hombre en ese momento te dirá ay no no funciona vale ay no sabes que es que me he dado cuenta que no vale o que conocerá a alguien más sí venga vámonos con las parejas a ver cómo van a estar estas parejas en esta semana en esta semana ok 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 que bonito que bonito avances para estas parejas hombres de estas parejas que deciden dar su parte poner el amor en juego y no lo ponen a ver no es que jueguen con el amor sino que dicen venga voy a poner de mi parte esto tiene que funcionar yo quiero a esta persona y se deciden os podéis os pueden invitar a cenar hacer algún tipo de viaje de paseo os pueden como se llama proponer cambios en vuestra relación cambios todo para mejor hay un o sea hay unas conversaciones importantísimas acerca del amor que sentís posibilidades también de niños llegada de niños y eso por eso está cambiando todo en esta relación vale se toman decisiones para vuestro futuro todo mejora todo se encamina promesas de amor con esto angelitos me encanta haber terminado así la lectura porque a veces uno dice jolín que semana más difícil no hay gente que lo va a estar pasando bien hay gente que sale de problemas hay gente que apuesta por su pareja me encanta un besito muy gordito nos estamos viendo pronto sabes que ya está el vídeo del sí y no y de los signos puesto en línea para que los veas cuando quieras un besito gordito nos vemos chao chao un besito un besito